Otros sectores que están cubiertos por pajonales y palmares. Alternan el Ibirapitá, el Ñangapirí y el Maní Guaikurú. El Ñangapirí y el Ibirapitá, el Ñangapirí y el Ñangapirí y el Ñangapirí, ¡Suscríbete! 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 Luego de algunas horas de navegación aparece el río Paraná. Lentamente se desplaza por el río una gran barcaza. Pocas construcciones vimos en Puerto Ocampo. Cumplida la travesía emprendemos el regreso, tratando de ver un poco más de este hermoso paisaje.